Bienvenidos al podcast de actualidad del día 17 de enero de 2024. Hoy tenemos muchas noticias de las que hablar. En política, vamos a decir, social dentro de la política nacional, tenemos que hablar de cómo Tezanos está nuevamente cocinando encuestas, que para eso le han puesto, para cocinar encuestas, toda la credibilidad que podía llegar a tener el CIS hace mucho tiempo que se perdió. Para que os hagáis una idea, pone al PSOE por delante del PP y a sumar por delante de Vox, algo que no se puede creer absolutamente nadie. También tenemos que hablar de Inocente Duque, que ha sido expulsado. Tenemos que hablar también de Urtasun, que quiere poner el catalán a nivel nacional para todos los españoles. Tenemos que hablar de otras noticias variadas, de la legislación también, de cómo el Tribunal Constitucional está desautorizando al Supremo, cada vez menos separación de poderes, concretamente con la defensa de Otegi. Siguiendo con el tema de la separación de poderes, Armengol durante seis días bloqueó una ley para que no la pudiesen enmendar. Lo veremos. Tenemos que hablar también de Política Internacional. En Política Internacional tengo que hablar de Sánchez, pero porque ha estado liando la parda en el foro de Davos. Quien ha dado, por cierto, en el foro de Davos un discurso magistral, ha sido Javier Milei. Lo veremos por encima. En mi otro canal, Lince TV Política Noticias, haré un vídeo al respecto, que espero tenerlo para hoy, sobre las... Hoy día 17, ¿se entiende? Sobre las 11 como muy tarde de la noche. Hablaremos también de economía, de lo que va haciendo por ahí la Yoli, que por cierto, que por cierto tenéis a vuestra disposición en el otro canal un vídeo de Yolanda Díaz y de cómo pretende reunirse con el textil, con la industria textil, para decirles que no produzcan tanta ropa porque contamina. Bien, vamos a empezar con las noticias de Política Nacional, de la parte, vamos a decir, más bien social, no tanto de la parte legal, que nos extenderemos bastante. De hecho, de la parte legal tenemos a la policía censurando a Marlaska, tenemos a Armengol escondiendo un informe a los letrados para que se cierre el plazo de las enmiendas, el CNI tomando la estrategia de Esquerra, lo del Supremo que os comentaba... Eso ya nos extenderemos luego. Ahora con las noticias igual un poco más livianas. El CIS de Tezanos pone al PSOE dos puntos por delante del Partido Popular en plena rendición de Sánchez a Puigdemont. ¿Dónde está el detalle? Mirad, si os dais cuenta en el porcentaje de escaños que se llevarían Sumar y Podemos, que se entiende que debería perder Sumar porque se dividiría con Podemos, vemos no solo que supera con creces a Vox, sino que Sumar adelanta a Vox. ¿De aquí qué deduciríamos? Un trasvase de votos de Vox hacia Sumar, PSOE y Podemos, y entiendo que también algunos hacia el PP, y luego un trasvase de votos del PP al PSOE. Eso no tiene ningún tipo de sentido, es muy poco creíble. Máxime cuando hemos votado hace, como quien dice, cuatro días, con el agravante de que el gobierno estará bastante desgastado por el tema de la amnistía, las polémicas que ha habido con respecto a la UFAR, todas esas cuestiones que ya sabéis, más luego las pugnas que ha habido entre Podemos y Sumar, no tiene sentido que salgan reforzados, todo lo contrario. Lo lógico es que haya un desgaste, que haya una pérdida de intención de voto. El poder siempre desgasta al partido que gobierna, casi siempre, hay alguna excepción, pero generalmente salen peor, y con todos los escándalos que hemos tenido esto es muy poco creíble. ¿Que puede haber habido cierta pérdida de votos del PP y Vox? Pues es que como no sea que se van a la abstención, desde luego hacia PSOE, Sumar y Podemos, no. Eso no tiene sentido. Sí que puede haber trasvase de votos de Sumar a Podemos, ahora que Podemos se ha desligado yéndose al grupo mixto, eso sí que nos lo podríamos llegar a creer. Cierto trasvase de votos de Sumar al PSOE, por eso aglutinar todo el voto en una única formación. Trasvase entre PP y Vox, pues algunos que voten a Vox por la tontería está el voto útil, o algunos del PP que se desencanten con que Feijón no sea lo suficientemente contundente y vayan a Vox. Ese intercambio de votos sí, pero que se muevan tantos votos del bloque de la, vamos a decir, derecha al bloque de la izquierda, pues no. El PSOE ganaría hoy las elecciones generales con una ventaja de dos puntos sobre el PP, según el CIS de Tezanos. Tras los dos grandes partidos nacionales, se situaría a Sumar con una intención de voto el 9,7. Los de Yolanda Díaz aventajarían a Vox, que mantiene su línea descendiente y cae hasta el 8,3. Ya digo que esto es muy poco creíble. No ha habido nada, así algún hecho dramático, que pudiese justificar este cambio en la intención de voto desde el 23J, más allá de un desgaste de Pedro Sánchez, por el tema de haber dicho que no iba a haber amnistía y que luego la haya. Para mí, el gran damnificado, y llevo bastante tiempo interesado en los asuntos relacionados con la política, de todo lo que hemos vivido, sería el PSOE, que sí que ha podido perder parte del voto de centro. Bien, la diputada Sumar, que llamó esta palabra que veis aquí, a Feijó, tilda ahora Ayuso de discapacitada. Pero ellos sí que pueden. Si esto lo hubiese hecho alguien de derecha, pues estaríamos viendo un acto de reprobación como el que le hicieron a Ortega Smith. Y se pediría su dimisión, y eso no se puede consentir porque es una barbaridad. Eso es machista, capacitista, misógino, patriarcal... Todas estas palabras policía. Pero ellos sí pueden. Recordad que Ángela Rodríguez Pan, después de llamarle P.U.T.A. Coja a una compañera de partido, la nombraron secretaria de Estado con un sueldo de 123.000 euros. Ellos sí que pueden. A la diputada Sumar, en Gracia Rivera, le ha durado muy poco el arrepentimiento por compartir el insulto de esta palabra de aquí, a Feijó, en redes sociales. A las pocas horas, Rivera ha dado me gusta a un comentario que llama discapacitada a Isabel Díaz Ayuso. Recordad que usan sus siglas como acrónimo para llamarla AIDA, como si tuviese algún tipo de enfermedad. Lo digo porque Mónica García quería despatologizar las enfermedades de salud mental. Que este tema sí me voy a extender un poco, aunque no debería, porque hay bastantes noticias para comentar hoy. No es que haya que despatologizar la salud mental, porque las enfermedades mentales están a la orden del día. Quiero decir, muchas personas han pasado depresión en su vida y no se han dado cuenta porque no se lo han diagnosticado. Muchas personas tienen depresión y no lo saben. Hay personas que dicen, mira, perdí los papeles, me cabré... No, tú has tenido un episodio de enajenación mental, lo que pasa es que no has sido consciente. O, no, es que en ese momento pensé que todos estaban en mi contra. No, eso es un brote psicótico, lo que pasa es que no te lo han diagnosticado. Lo que hay que dejar de pensar es que enfermedad mental equivale a estar loco. Ese es el error que se comete. No es que haya que despatologizarlo. Claro que debe estar patologizado porque debe ser tratado y las personas tienen que recibir asistencia igual que nadie le da una connotación extraña a ir al dentista o al oculista tampoco debería de darse a este tipo de cuestiones. Más en una época que estamos atravesando en la cual hay poca estabilidad económica, la gente no sabe si dentro de un mes le van a echar a la calle, cada vez es más complicado llegar a final de mes. El otro día en un vídeo puse el dato de las personas que se quitan la vida. Hay una tendencia al alza. Para empezar, el 75% son hombres, pero aparte es que hay una tendencia al alza. El vídeo en cuestión no va sobre ese tema, pero aproveché para mencionarlo, que es este de aquí. Condenan a Irene Montero, condenan al Ministerio de Igualdad de Irene Montero y la prensa oculta estos casos. En este vídeo, que es justo este que tengo aquí detrás, en un momento determinado, hablando de si España es un patriarcado por una asociación de juezas que estaba metiendo toda la matraca feminista, digo, no, mira, perdona, eso no es así, porque también los hombres sufrimos este tipo de discriminación. Y uno de esos asuntos precisamente son las personas que se quitan la vida. No es que haya que... Vuelvo otra vez a hablar antes. No es que haya que despatologizar la salud mental. Lo que hay que hacer es dar asistencia, por ejemplo, a una persona, a un hombre, que le ha metido una denuncia falsa, o que no le dejan ver a los hijos, o que ha perdido el empleo, o este tipo de cuestiones, que tenga un apoyo. Porque también, ese es otro detalle, en esta sociedad postmoderna, donde la familia es algo a destruir, algo del pasado, y todo este rollo, cada vez hay más gente que se siente sola. Cada vez hay más gente que está aislada. Y eso es un error muy grave del postmodernismo. Porque si hay una persona ahí que te escuche, que te apoye y tal, es menos probable que tú llegues a desarrollar algún tipo de enfermedad de salud mental. Pero volviendo al tema que estábamos tratando, si esto que ella ha hecho, la diputada de Sumar, lo hubiese hecho un diputado de Vox, hubiese ardido Troya. Acordaos de cuando Carla Toscano dijo que Irene Montero había estudiado a Pablo Iglesias. Se lió una gorda que estuvieron con el rollo mucho tiempo. Para colmo, Rivera ha compartido el insulto de su normal, en vez de, le cambió la B por una N, así ya arreglado, y ahora el de discapacitada, la misma semana en la que se vota la reforma del artículo 49 de la Constitución. Además, minutos después, de darme gusta al comentario que llama discapacitada Ayuso, engracía cégala de su hipocresía compartiendo un tuit de Yolanda Díaz que dice no es solo el cambio de un término, sino el pleno reconocimiento de la dignidad de las personas. Pero ya sabéis que los progres es lo que yo digo, no lo que yo hago. Puntos. Simplemente eso. Y aparte, pues bueno, el doble rasero conocido. Hurtas una apuesta porque el catalán sea lengua de enseñanza en todo el país. Yo creo que lo que se debería de hacer es aplicar el sentido común y que cada quien elija en qué idioma hablar. El problema es que saben que esto no les beneficia porque el español te abre a abrir con 500 millones de personas, mientras que las lenguas regionales aplican a la región. Que está bien que tengan carácter de cooficial en esa región, pero esto que plantea Hurtasun es absurdo porque ya sería enseñarle a hablar catalán a gente que no lo habla, que no lo domina, que no lo entiende. Es crear un problema nuevo. ¿En qué está pensando realmente Hurtasun? La cantidad de traductores, la cantidad de profesores, la cantidad de observatorios, la cantidad de institutos que pueden crear con ello los dineros, que de esto va la vaina siempre, y el negocio, porque para eso lo usan. Y aparte otra cosa, el agravio comparativo. Si tú pones el catalán, tienes que poner también el Daría Ceuti, el valenciano, el mallorquín, tienes que poner también el gallego, tienes que poner el aranés, tienes que poner el euskera, tienes que poner el silbo gomero, también porque no, tienes que poner el silbo erreño, tienes que meter todas esas cosas, porque si no, ya estás creando una lengua de primera y otra de segunda. Cuando lo cierto es que en todo el territorio nacional entendemos perfectamente el español y es el idioma que nos sirve de vehículo, de hecho, se impone por eso el español, porque, bueno, esto lo hemos estudiado todos, en España convivían una suerte de idiomas romances derivados del latín y con la reconquista el que se acaba imponiendo es el castellano, el que se vendría a conocer luego como español. ¿Por qué ocurre eso? Porque con el Camino de Santiago había cierto movimiento comercial de artesanos, maestres, que iban llevando el idioma para los negocios, era la lengua franca y en la reconquista pues se va expandiendo. De hecho, Castilla es quien toma Murcia y frena el avance del reino de Aragón hacia el sur. Entonces, como hacía falta un idioma para comerciar, para entenderse, el idioma que terminó imponiéndose al cabo de los siglos. Por ejemplo, en La Rioja, que es la cuna del castellano, el euskera pervivió hasta tiempos relativamente recientes y los primeros textos tanto de español como de euskera están en el monasterio Suso y Yuso en Samillán de la Cogoya, lo que se ha venido a conocer como las glosas emilianenses. Convivieron los dos idiomas, pero en un momento determinado se impone el español. ¿Por qué se impone el español? Porque te permite hablar con más gente, comerciar con más gente, entenderte con más gente, leer más libros. En aquella época donde no todo se traducía. Entonces, es simplemente libertad de cada quien de elegir el idioma. Lo que están haciendo con algunos idiomas como el bable o el aragonés, que de hecho, yo hasta este año no me enteré que el aragonés existía y lo hablan 15.000 personas, son idiomas que los tienen que mantener con la respiración asistida de las subvenciones, porque son idiomas en vía de desaparición. Y no hay que interpretar eso como algo traumático. El latín también se dejó de hablar en su momento. Simplemente es la libertad de cada quien de hablar como le dé la gana. ¿Quiere esto decir que hay que prohibir el catalán o el gallego? No, no hay que prohibirlo. Pero tampoco está cruzada contra el español, porque es que aquí lo quieren poner como una competición. como tenemos que hablar la lengua de la región, el español fuera de las aulas, el español fuera de las administraciones, no perdona. Eso no es así. El español es el idioma de todos los españoles y por lo tanto no hay por qué eliminarlo. Esto, como digo, para mí es simplemente otro chiringuito más o una ocurrencia absurda. Ernest Hurtasun ha hablado alto y claro sobre los ejes que moverán el departamento mientras él esté bajo el mando. El Ministerio de Cultura apostará por la cultura catalana, por la pluralidad cultural y lingüística del país, ha expresado en una entrevista concedida este miércoles en TV3. Esto lo único que genera es rechazo hacia los idiomas regionales. Esto lo que hace es crear hartazgo y que la gente lo perciba como algo que genera enfrentamiento. Que no debería, simplemente es así porque los políticos lo han instrumentalizado con este fin. Es decir, no, mira, todas las señas de identidad de Cataluña las vamos a secuestrar, entiéndase que hablo de los políticos independentistas, lo vamos a secuestrar, lo vamos a politizar y lo vamos a utilizar como caballo de Troya político. Y eso lo que hace es que la gente lo rechace. Esto lejos de promover la cultura de Cataluña, lo que hace es crear mal rollo y dividir. Porque es lo que han hecho, ¿no? Crear un muro no lingüístico, separar entre charnegos y catalanes. Aunque... O entre colonos y catalanes. Colonos que igual tienen todos los apellidos catalanes, pero como no compran la agenda política, pues no les sirven. Hurtasun se ha mostrado preocupado por los últimos datos del uso del catalán en Cataluña. Su uso ha bajado un 8% y solo uno de cada cuatro jóvenes lo tiene como lengua habitual. Pues Hurtasun, pregúntate cómo es posible que cada vez se hable menos a pesar de todo el dinero que estáis dilapidando en las políticas endolingüísticas. Piénsalo. A lo mejor es porque esas políticas no sirven. Por ejemplo, se me ocurre. Vamos a hablar ahora de Inocente Duque a quien desde aquí mando un saludo que está haciendo una docuserie. No sé si la estáis siguiendo os voy a enseñar cuáles. Lleva ya nueve capítulos si no recuerdo mal donde él nos habla de 11 capítulos llevaba ya publicados. O sea que falta uno todavía. Él habla de la locura de las leyes identitarias y del cambio de sexo. Las tenéis aquí. Fui al notario, este es el primero y el último sería me desnudo en una sauna de mujeres y paso esto. Recomiendo que lo veáis. Está bastante interesante y la verdad que tiene un mérito tremendo porque expone también toda esta locura. Expulsan a la youtuber trans Inocente Duque que ahora se llama Vida de una sauna de mujeres tú eres un tío, vete. Vida fue expulsada de un gimnasio femenino e identificada por la policía pero no denunciará por discriminación. La nueva vida de Vida no está siendo del todo fácil. Tal y como explicó en The Objective Vida Rodríguez también conocida en YouTube como Inocente Duque es mujer gracias a la ley trans de Irene Montero incluso su DNI ya recoge su sexo femenino pero eso no ha impedido que haya tenido problemas al entrar en una sauna para mujeres. Al entrar fue increpada por las ahí presentes tú que haces aquí eres un tío. En conversación con este medio aclara que en ningún momento su intención fue ofender y que se marchó de la sauna cuando le indicaron que una mujer de 88 años y dos niñas de 15 y 10 se encontraban dentro y es que la intención de la youtuber es tan solo demostrar las incongruencias y el absurdo de la norma aprobada al año pasado y que le ha permitido cambiar de sexo registral en cuestión de meses. La verdad que el mérito que tiene este experimento bueno esto realmente lo que hace es ponerles un poco contra su espejo demostrar pues todo lo que está pasando que bueno hay un vídeo de Irene Montero que creo recordar que está fechado a 2022 si fue antes de que aplicara la ley trans donde le preguntan ¿qué es una mujer? y dice no lo sé no sé si lo determinan las hormonas o qué o me parece aventurado decir que sea una cuestión hormonal creo que decía algo así bien pues después de reconocer que no sabe lo que es una mujer lo que ha hecho es aplicar una ley que se ha desarrollado sin consultar a personas con disforia de género sin consultar a psicólogos es decir una ley 100% ideológica tú imagínate que a mí me dice mira Miguel tú que sabes de educación y yo diré pues muy poco lo que haya podido leer vale pues te vas a encargar de redactar una ley educativa para sustituir a la ley CELA y yo sin consultar absolutamente nadie me pongo y la hago pues ¿qué va a salir de ahí? una chapuza también la ley CELA es una chapuza pues igual el ejemplo que he puesto es un poco malo porque la ley que tenemos te la también pero bueno es lo que pasa cuando tú haces una ley que es 100% ideológica y hablando de este tema os voy a recomendar otro vídeo mío más que es el siguiente es este de aquí locura irreversible la cara B de las leyes trans derogadas en el Reino Unido este vídeo aquí que lo tengo justo detrás que es el vídeo que salió hace exactamente cuatro días en mi otro canal aquí expongo algunos casos lo que está pasando en España pero me interesa que os quedéis porque aquí hice una recopilación la verdad que el vídeo me costó bastante hacerlo porque me tuve que poner a buscar estudios informes documentos y tal y lo que hago es una especie de síntesis una especie de síntesis un recopilatorio de todos los efectos perniciosos tanto de la hormonación de menores uno de ellos la infertilidad problemas de pérdida de coeficiente intelectual problemas endocrinos luego a largo plazo porque cuando metes un chuto hormonal el cuerpo puede llegar a dejar de de segregar las que tercian problemas digestivos luego también comparto un caso de una joven gallega que la diagnosticaron ella tenía autismo entonces le dijeron no no tú lo que tienes es disforia de género y le estirparon el útero o sea para que veáis una locura ¿no? un desastre son leyes que se aplicaron en el pasado en el Reino Unido y a lo largo de este año las han ido derogando porque dice mira que estas leyes lejos de solucionar un problema está creando problemas nuevos y sobre todo por iniciarlo en edades tempranas porque un adulto tú podrás hacer un juicio moral no decir eso no me parece bien pero bueno a fin de cuentas el daño se lo hace a sí mismo y es responsable él o ella de lo que esté haciendo sin embargo con menores no son responsables recordad que los menores no tienen capacidad de consentir incluso en ese vídeo lo que hago es mostrar la incongruencia de que tú puedas transicionar porque es que esto es lo más grave desde lo voy a si no recuerdo mal de los 16 a los 18 el menor puede tomar la decisión de los 14 a los 16 con autorización paterna y de los 12 en adelante hasta los 18 con aprobación de un juez claro con 16 años tú puedes transicionar con todos los peligros que eso implica porque tú imagínate hay un montón de falsos positivos un chute de hormonas en plena efervescencia hormonal que es la adolescencia que ahí las hormonas juegan un rol determinante para tu desarrollo a nivel biológico pero no puedes conducir no puedes fumar no puedes comprar alcohol no puedes hacerte un tatuaje no puedes hacerte un piercing es bastante incoherente continuamos toca hablar ahora de la parte legal del programa policías censuran la improvisación de Marlaska del colapso de Barajas a un CIE recién reabierto y casi sin agentes Jupol denuncia que las salas están al triple de su capacidad el CIE estaba siendo remodelado y todavía estaba operativo la caótica situación de la sala de asilo de Madrid Barajas sobrepoblada en las últimas semanas recordad que el otro día os enseñé que se habían escapado 25 inmigrantes ilegales de Marruecos y Senegal en menos de 24 horas por ciudadanos extranjeros que han realizado solicitudes de asilo según están denunciando desde los sindicatos policiales el departamento de Fernando Grande Marlaska ha decidido este miércoles enviar a unas 40 50 personas de las 400 que colapsan las salas de asilo del aeródromo madrileño hasta el CIE de Aluche en el distrito de Carabanchel un centro que estaba cerrado por obras de remodelación una decisión que podría tener un complicado encaje legal pero lo que es legal o lo que no ya sabemos que ya no importa si lo hace el PSOE está bien ya es legal ya es lícito y si lo hace otro partido es ilegal punto porque ya sabéis que el PSOE es todo y nada la noticia más importante del podcast es la que os voy a mostrar ahora para mí bueno alguien dirá a mí me parece mucho más importante lo que has dicho de X bueno cada quien con su opinión para mí esto es lo más grave porque esto pasa en las dictaduras como muchas otras cosas que hemos ido viendo pero es una más Armengol escondió a los diputados el informe de los letrados hasta que se cerró el plazo de enmiendas que hubiesen votado los diputados de haber conocido este informe pues puede que otra cosa estás alterando el transcurso de la legislación de este país a pesar de que el documento está fechado a 10 de enero no fue hasta este martes día 16 cuando lo conocieron los grupos que Armengol lejos de ser una figura neutral es una comisaría política de Sánchez que además a petición de los independentistas que pusieron como condición que Bated no continuase un nuevo informe de los letrados del congreso de los diputados adscritos a la comisión de justicia ha encendido de nuevo las alertas en el texto avisan de que la amnistía puede ser inconstitucional y requiere una reforma a la constitución uno de los detalles más llamativos de este informe además de su contenido es la fecha en la que está sellado el 10 de enero pero hasta el martes 16 no lo conocieron los grupos es decir los grupos no pudieron referirse a este texto de los letrados en sus enmiendas a la ley de amnistía desde el PP denuncian el atropello parlamentario y apuntan a la presidenta del congreso Francina Armengol bueno también hay que decir que el PP votó en contra de la enmienda a la totalidad de Vox a la ley de amnistía porque lo hicieron pues pregúntenselo ustedes a Feijó porque yo ni lo sé ni me importa demasiado honestamente ya a estas alturas de la película factoría Francina Armengol se supone que este informe es para ilustrar a los diputados en la fase de elaboración de las enmiendas además recuerdan que los letrados han emitido dos informes distintos y contradictorios se refieren así al actual letrado mayor de las cortes quien a su vez es el secretario general del congreso de los diputados Fernando Galindo toca hablar continuando con las cuestiones de índole ilegal de que el CNI ha tumbado la estrategia de Esquerra y comunica al juez que no se usó Pegasus con Aragones toda esta colación de que Sánchez está bueno es que que os digo no pues al final es para echarse a llorar Sánchez está desclasificando asuntos sensibles y se los está cediendo a sus socios de gobierno a ver yo no sé si la gente es del todo consciente de la gravedad de lo que estamos viviendo yo no soy jurista pero creo que a Sánchez se le podría juzgar por traición perfecta si hubiese una justicia independiente importante también eso ¿no? pero yo creo que Sánchez ha incurrido ya demasiadas veces en traición a su nación ¿verdad? y yo creo que debería de sentarse en un banquillo pero bueno los documentos desclasificados revelan que los pinchazos fueron mediante intervención telefónica de los terminales el gobierno de Sánchez ha desclasificado tres documentos de carácter secreto del CNI ¿por qué hace esto? pues bueno también aquí tiempo hubo yo creo que ya la pasada legislatura los jueces tuvieron que mover ficha es verdad por cierto que luego todas las asociaciones de jueces incluyendo jueces y juezas para la democracia que la fundó Cándido Conde Pompido pero ya no no tiene poder ahí han enviado informes se han puesto en contacto con Bruselas han elevado quejas por el tema de la UFAR pero llegan tarde es que esto había que haberlo hecho antes porque yo creo que fue con los indultos cuando se vio la hoja de ruta que iba a seguir Pedro Sánchez ahora después del 23J sí que es cierto que muchas asociaciones han intentado pararlo pero han intentado pararlo cuando era tarde si lo hubiesen hecho en su momento pues otro gallo hubiese cantado se trata del primer auto en el que se pedía la autorización del magistrado del supremo Pablo Lucas para intervenir los teléfonos de todos ellos así como las siguientes dos peticiones de prórroga el problema es que aquí lo están vendiendo como el gobierno central nos espiaba vamos a ver ustedes cometieron un delito de sedición y otro de malversación y manifestaron públicamente que tenían la intención de volver a hacerlo de reincidir incluso decían que no iban a abandonar la vía unilateral bueno el CNI es el centro nacional de inteligencia está precisamente para investigar las amenazas del estado confesiones públicas de reincidir me parece una cuestión lo suficientemente grave como para que el CNI investiga a ver qué haces porque está reconociendo que quieres reincidir en la comisión de un delito con lo cual esta ofendiditis de repente por lo del CNI pues es que no lo entiendo como tampoco entendí en su momento que destituyeran a Paz Esteban que en caso de que alguien hubiese tenido que dimitir digo yo que hubiese sido Margarita Robles pero que ni eso siquiera es que no hay por qué dimitir el CNI está precisamente para estas cosas toca hablar continuando en esta línea antes de que veamos la política antes de entrar en política ya lo diré nacional toca ver esto y otra cosa que perdón internacional toca ver esta y otra que también la comenté en un vídeo pero que la vamos a ver por encima porque adjuntan una lista de casos que yo no tenía cuando hice mi vídeo nuevo varapalo el Tribunal Constitucional al Supremo Ampara Otegi que no será juzgado por intentar reconstruir Batasuna recordad que Batasuna era el brazo político de ETA de igual forma que Bildu lo sigue siendo pero bueno aquí es como el elefante en la habitación todos sabemos que está ahí pero muy pocos lo decimos a mediados de diciembre de 2020 los 16 magistrados de la sala penal del Supremo acordaron que la Audiencia Nacional debía repetir el juicio contra Arnaldo Otegi por el caso Bateragune el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna atendiendo a instrucciones de ETA el Tribunal Constitucional considera que el alto tribunal se equivocó en su resolución o dicho de otra forma por ponerlo en cristiano que el Tribunal Constitucional politizado con Cándido Conde Pumpido a la cabeza está haciendo favores legales para los favores políticos que le ha hecho Bildu a Sánchez como por ejemplo apoyarle la sesión de investidura yo te apoyo la sesión de investidura tú me haces el favor político de entregarme la alcaldía de Pamplona y el favor legal de interceder por mí en el Constitucional que tú lo controlas a través de Cándido Conde Pumpido y que no me juzguen y ya está es que no no es no es otra cosa lo que estamos hablando es de una corrupción generalizada en los poderes públicos no parece que a la sociedad le importe demasiado únicamente a los valientes de Ferraz y a tres o cuatro entre los que entiendo que os encontréis vosotros que me estáis viendo y yo y otros creadores de contenido por supuesto de hecho otros incluso con un grado compromiso mayor que yo pero bueno que hablo del conjunto de la sociedad española parece que al conjunto de la sociedad española no le preocupa demasiado es muy grave lo que estamos viviendo pero el partido más votado que es el que ganó las elecciones intenta normalizar relaciones con el gobierno a pesar de todas las barrabasadas ilegales que están haciendo este último aspecto ha provocado un tenso debate en el seno de la corte de garantías una buena parte de los miembros del conclave estaban conformes con la ponencia de Juan Carlos Campo tremendo es que es tremendo derecho a ser indemnizado y en el año 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dado un espaldarazo a Arnaldo Otegi pero bueno aunque Europa no es de la razón de nada sirve porque el PSOE tiene a la justicia española secuestrada y finalmente el gobierno sobreactúa ante el contenido para adultos mientras se introduce guías sexuales y juegos eróticos en los colegios de esto hice el siguiente vídeo como os comentaba antes lo cual era porque el PSOE se preocupa a los menores que entran en páginas para adultos sacado hace exactamente 21 horas en el otro canal con lo cual como ya lo tengo y comentado no lo vamos a ver con detenimiento me interesa un listado que ponen este artículo es muy bueno este artículo de la Gaceta pero me interesa esto de aquí mirad aquí aportamos una lista de programas y guías para niños todo esto fechado Navarra esto con chivite las escuelas navarra se impondrán juegos eróticos infantiles a niños de 0 a 6 años Valencia con Chimo Puig PSOE Sex Symbols la serie de dibujos de la televisión pública valenciana que quiere favorecer la educación sexual de los niños gobierno España 2021 el ministerio de educación permite que en las escuelas infantiles hable de sexualidad el mismo año en Madrid la justicia obliga a Getafe a retirar las guías sexuales por violación de la libertad religiosa se anima a las niñas a encender su clítoris que es que esto me pone me pone de muy mal humor la verdad pero hay que informar de esto también Baleares niños de 0 a 6 años serán educados en sexualidad esto con Armengol Cataluña con Pere Aragonés el programa de sexualización infantil coeduca guías de masturbación en niños es que esto es tremendo de niños de 3 años más consumo de contenido para adultos en niños de 8 Andalucía con Juanma Moreno Bonilla ocho centros educativos de la provincia de Córdoba acogerán un proyecto pionero para educación sexual integral en educación infantil y Cataluña la generalidad incorpora a educación afectivo sexual para niños de 0 a 6 años y Asturias el Principado publica un polémico manual de sexting para menores de 14 más otros casos que adjunté en mi vídeo que no recoge la gaceta pero bueno ahí lo tenéis todo me imagino que parte ya habréis visto el vídeo porque en general los que estéis suscritos a este canal lo estáis también al otro toca hablar ahora de política internacional aquí más o menos guarda toda relación con el Furo de Davos menos una de Estados Unidos y luego ya pasamos a la economía la economía tampoco hay tanto hoy Milley denuncia en el Foro de Davos por cierto esto voy a hacer un vídeo para explicarlo más a fondo porque tengo guardada la intervención Milley denuncia en el Foro de Davos la agenda sangrienta del aborto y recuerda que el socialismo es un fenómeno empobrecedor el presidente de Argentina Milley ha señalado que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor que fracasó en todos los países en los que se intentó tanto en lo económico como en lo social y en lo cultural en su intervención ha reiterado que Occidente está en peligro porque aquellos que deben defender sus valores se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo así ha lamentado que en las últimas décadas los principales líderes del mundo occidental hayan abandonado el modelo de libertad por distintas versiones del colectivismo toca hablar ahora de Sánchez mientras que Milley dice algo que es de sentido común Sánchez dice mentiras Sánchez suelta en 30 segundos 8 mentiras en Davos Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos para presumir de 8 resultados económicos que en opinión del socialista se pueden atribuir a las políticas de su gobierno pim pam la primera afirmación cuestionable ha sido que su gobierno ha ampliado los derechos laborales el presidente se refiere a medidas como las reiteradas subidas del salario mínimo interprofesional pero es difícil conocer con precisión cuáles son sus consecuencias dado que la economía depende de múltiples factores algunos estudios apuntan a que los aumentos del salario mínimo han provocado pérdida de empleo en términos netos temporalidad la segunda cuestión es la reducción de la temporalidad tampoco del todo exacta según la fundación estudios de economía aplicada si es verdad que la reforma de Yolanda Díaz ha convertido contratos temporales en indefinidos pero la normativa ha elevado la mortalidad de los indefinidos ordinarios es decir el gobierno ha forzado a que muchos contratos temporales se transformen en indefinidos algo que ha causado la destrucción de la contratación es más la figura de los fijos discontinuos cuya cantidad en España es ocultada ha provocado que muchas personas se encuentren sin trabajo y cobrando el subsidio de desempleo mientras no figuran en las estadísticas de empleo fijos discontinuos maquillaje estadístico que existe con los fijos discontinuos se refleja en el aumento de las personas que reciben una prestación por desempleo la cuarta mentira de Sánchez en Davos ha sido que el empleo creado se concentra en sectores de alto valor añadido el presidente presume también de que España ha crecido por encima de la media el problema es que el dirigente socialista no tiene en cuenta que la economía española fue la segunda que más cayó claro esto se llama el rebote del gato muerto no es una tontería que se me haya ocurrido a mí ahora se llama así si tú caes a plomo pues rebotas es más fácil crecer desde abajo que cuando ya estás estable el presidente presume también de que España ha crecido por encima de la media solo Montenegro con tragos super y b más que España de hecho las instituciones no han cesado de reducir las expectativas de crecimiento para España tanto en 2023 como en 2024 aquí con una gráfica España como podemos ver fatal la séptima afirmación de Sánchez en Davos es que España ha aumentado su inversión extranjera la inversión extranjera ha caído entre enero y junio un 26,6 y por último el presidente defiende que las empresas han alcanzado beneficio récord estos resultados no es por el gobierno del PSOE sino por la subida de los tipos de interés y por futuras expectativas o sea que este tío pues ha batido un récord sí pero no en economía sino mentiras por tiempo 8 mentiras en 30 segundos Sánchez se reunió con la mano derecha de un investigado por liderar una red yihadista se reunió con Mohamed Zahana muy cercano a Iman Azbili investigado por la policía el presidente del gobierno Pedro Sánchez se reunió con el secretario de la Comisión Islámica en España un encuentro en el que también participó Bolaños y que se marcó en una búsqueda por la paz y la convivencia en Oriente Medio todo esto después de que Sánchez haya sido felicitado por Hamas y por los hutíes la sombra de la sospecha lleva años cernidas sobre Aiman Azbili es que no sé pronunciar perdonad no sé pronunciar cuatro consonantes seguidas A D L B bueno tres esto no ha impedido que continúe al frente de la Comisión Islámica y de la Unión de Comunidades Islámicas sus colaboradores a uno de los cuales se ha pisado la Moncloa tampoco han dado paso a un lado esta mañana me he reunido dice con el presidente de la Federación de las Comunidades Judías y con el secretario de la Comisión Islámica de España ante la dramática situación de Oriente Medio una pregunta que yo me hago que narices pinta Sánchez que es incapaz de gobernar España intentando resolver la situación de Oriente Próximo barre primero tu casa y luego sal a ver qué haces con el mundo por favor para empezar es que no debería de ser ni estar donde está porque su gobierno es totalmente ilegítimo y legal porque lo ha logrado haciendo favores políticos prevaricando persiguiendo a los jueces con el tema de la UFAR pisoteando la carta magna no debería de ser no debería de estar donde está dejémoslo ahí debería de estar sentado en un manquillo pero qué pinta este señor metiéndose en los asuntos de otros países yo no lo entiendo una persona que tiene el país patas para arriba no hemos evolucionado en nada en materia económica en materia económica fatal en políticas sociales peor en todo 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 fatal política territorial un desastre todo mal y va el tío ahí no yo voy a arreglar la situación de oriente próximo pero muchacho que es que tú no sabes ni gestionar tu partido ya vas a arreglar nada de verdad increíble vámonos ahora a hablar de Estados Unidos Ted Cruz respalda a Donald Trump tras su arrolladora victoria la carrera ha terminado en este punto creo que la carrera ha terminado así que estoy orgulloso de respaldar a Donald Trump y finalmente ya pasamos al bloque de materia económica con tres noticias la precariedad y el empleo parcial arrastran la jornada laboral a 31 horas el mínimo en 23 años la precariedad laboral los contratos de días y los fijos discontinuos han llevado la jornada laboral al mínimo en 17 años lo que podría parecer un logro laboral sin embargo esconde una muy mala noticia más empleos se reparten en menos tiempos de trabajo y consecuentemente los trabajadores perciben retribuciones mucho menores es decir que gente que antes de que llegara este mamarracho a la Moncloan quema la hora con la sesión con la moción de censura había gente que tenía un trabajo normal con tus 40 horas llegaban a final de mes y ahora han perdido su empleo y están haciendo chapuzas a media jornada pero te dirán no porque esto es bueno para la conciliación familiar porque si tienes más tiempo libre la realidad estamos peor que nunca pero es algo que tú lo ves haciendo la compra o tú lo ves preguntando a tu entorno el primo que ha perdido el empleo la vecina que no encuentra trabajo lo vemos todos pero por alguna razón nos dicen no hagas caso a tus ojos hazme caso a mí de risa en un exhaustivo informe elaborado por uso muestran que este promedio de horas semanales trabajadas es el más bajo de todo el siglo escribe para de Ojetif Enrique Morales por entonces hubo 40.000 personas ocupadas más que en el año que hemos dejado atrás y se trabajaron más de 9.054 millones de horas tened en cuenta que aunque nos digan no es que no no ha aumentado el desempleo vale hay una forma muy fácil de demostrar que esto es mentira ¿cuánta gente hay afiliada? ¿dada de alta en la seguridad social? ¿ahora? ¿y cuánta gente había en 2019? y no trampa ni cartón es que eso es muy sencillo de comprobar hay menos personas dadas de alta como desempleo o sea hay menos personas cobrando la prestación de desempleo claro fiejos discontinuos gente que hace cursos ¿cuántas personas hay dadas de alta en la seguridad social? más o menos y está y si encima las que están dadas de alta trabajan menos horas horas trabajadas pues como podemos ver los datos de contratación a cierre del pasado ejercicio también figura la cifra anual de contratos esto supone que para la seguridad social suba un afiliado hay que firmar 28,6 contratos pues muy bien o sea que tienes que andar es que de verdad todo mal mientras los contratos indefinidos apenas suponen perdón que se me ha se me ha movido esto mientras que los contratos indefinidos apenas suponen cada mes en torno al 40% del total de la contratación si de verdad fueran indefinidos y no se destruyeran al poco tiempo hablaríamos de un crecimiento de 5 millones de afiliados y no de medio millón pues aquí lo tenéis es que no por más que intenten amañar las cifras es que es muy fácil pillarles si es que yo no entiendo yo no entiendo por qué intentan engañar mira por ejemplo podrían echar balones fuera decir mira se está destruyendo empleo pero es porque los empresarios son avariciosos y no contratan se está perdiendo empleo pero es por la invasión de Rusia a Ucrania echar balones fuera como hacen con la inflación pero no es que salen y mienten y dicen está creciendo el empleo no sé qué pero perdona si es que es súper fácil pillaros si es que hay 40.000 artículos en Libre Mercado en cualquier medio demostrando que no hacéis sino mentir pero si es que hasta ahí un informe elaborado por el propio Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz que lo archivó porque no le daba la razón voy a buscarlo ahora para que lo veáis Yolanda Díaz Oculta Informe Ministerio de Trabajo SMA mira es que esto no es muy grande Transparencia obliga a Yolanda Díaz a publicar el informe que ocultó sobre el impacto del salario mínimo interprofesional a 28 de septiembre de 2022 es decir hace dos años ¿por qué lo ocultó? porque en el propio informe que ella encargó demostraban que la política de subir el salario mínimo interprofesional aumentaba los despidos porque todos los trabajadores que no eran capaces de producir el incremento en el salario fijado por ley fueron a la calle los despidieron y ella pidió un informe y como no le daba la razón a lo que decía lo ocultó la cuestión del salario mínimo ya había sido abordada a mediados del pasado ejercicio que llegó a la conclusión de que la subida del SMI redujo el ritmo de crecimiento de empleo lo que significa que se perdieron entre 98.000 y 180.000 puestos de trabajo y como todos los informes le daban la razón al Banco de España y se la quitaban a Yolanda los ocultaba los ocultaba tuvo que venir Transparencia y decirle usted tiene que desclasificar este informe y lo estuvo ocultando hasta que le dio la gana lógicamente los medios generalistas es decir RTVE que la pagamos los contribuyentes la SER la Sexta Telecinco la Cuatro lo ocultaron porque ahí mira que había una oportunidad para rear al gobierno y decir mira es que sus políticas económicas están dejando a la gente sin trabajo y que hicieron ocultarlo como hacen con todo lo de que no tendremos nada y seremos felices es que vamos va como anillo al dedo porque es que genuinamente no vamos a tener nada los empresarios del IBEX acuden a la llamada de Sánchez en Davos con Galán y del Pino a la cabeza el presidente del gobierno ha logrado un año más hacerse la foto con los directivos españoles que estaban presentes en el foro de Davos la foto se ha producido ambos directivos han asistido su no presencia el año pasado y el deseo de sus empresas de mantener en suspense esta decisión levantaron rumores de plantón pero finalmente han acudido al encuentro junto a Galán del Pino y Sánchez la foto ha contado con dos miembros del BBVA Carlos Torres y Onur Genk en representación del Banco Santander ha estado Héctor Grisi la presidenta del Santander Ana Botín no ha podido asistir bueno las empresas del IBEX luego lloriquean es que no sé qué y luego a la hora de la verdad le rían las gracias al PSOE porque las políticas intervencionistas más que perjudicar a las grandes empresas a quien perjudicas a los emprendedores a las pymes y en definitiva a quienes no pueden trasladar su sede fiscal o poner la producción en otro país o trasladar su capital a paraísos fiscales ellos encantados de haberse conocido y de hecho si tú ves las directrices perdón las directivas de las empresas del IBEX están colocados políticos del bipartidismo a expuertas a través de las puertas giratorias en fin Yolanda Díaz propone topar los salarios de los altos directivos y consejeros en España todo esto después de que el senado se suba el sueldo es decir a la empresa tú le vas a decir cuánto tiene que poner de nómina pero tú te subes el sueldo a ti mismo una maravilla ¿no? con la diferencia de que bueno las empresas crean empleo dan un servicio producen bienes esto es lo único que hacen es darnos disgustos Mercedes Serrayer para Voz Populi Yolanda Díaz ha asegurado que ha subido el SMI de la mano del diálogo social pero también de la ciencia eso es mentira porque no tomó en cuenta a la patronal para la subida de salario mínimo interprofesional sino que lo hizo con los sindicatos pero bueno ella miente porque la estrategia de este gobierno es miente miente que algo queda yo te digo 10 mentiras hoy de 10 cuela una mañana te digo otra mentira colará o no colará pasado te digo 20 mentiras colarán 2 así sucesivamente para el décimo día te he colado las 10 es lo que hacen y como tiene la prensa parte de la prensa la mayoritaria desde luego a su favor pues va colando justo en el año en el que ha prescindido de los expertos a los que venía consultando este miércoles en la firma del acuerdo con los sindicatos a espaldas de la COE pues lo que digo lo hace ella de motu propio luego dicen que son democráticos que consultan a los agentes sociales y hacen lo que les sale de las narices que es una cosa increíble no es que vamos a ensanchar la democracia ¿qué democracia vas a ensanchar tú si tomas todas las decisiones por la vía unilateral? ¿qué clase de democracia es esa? en fin tremendo ella que además cuarta fuerza de España pero bueno eso ya para otro día ha insistido en que los incrementos del SMI desde 2014 el 54% ponen en evidencia la falacia del discurso neoliberal de los efectos negativos de destruir empleo y de ser muy malo para los autónomos bueno hace nada os he enseñado un informe que demuestra que es malo o no lo siguiente que es veneno porque reduces la contratación pero bueno ella a su rollo ya si cuela bien y si no también cuando además el problema realmente de España no es si los sueldos son altos o bajos el problema de España es el coste del nivel de vida el problema no es tanto lo que tú ganes tú puedes ganar 8 millones de euros al mes si resulta que pagar un alquiler te vale 10 millones de euros al mes pues a ti te da igual ganar 8 que aquí el problema no es si el salario mínimo es de 1100 el problema es que todo el mercado está intervenido que todo el mercado está regulado que pagamos impuestos prácticamente está por respirar de entrada tú pagas ya el IRPF luego además tienes que pagar el IVA de cualquier cosa que tú compres un impuesto al consumo que lo que desincentiva es que la gente compre con la inflación que se podría llamar perfectamente impuesto al ahorro pierdes poder adquisitivo pero no conformes con eso impuestos del plástico impuestos de esto impuestos del otro impuestos a nivel municipal nivel de comunidades autónomas nivel nacional no te vale pues de paso te vamos a endeudar que es impuestos a futuro porque hay que pagarlo con intereses un desastre un auténtico desastre el problema si yo vería hasta con buenos ojos no mira el coste de vida de España es 400 euros tú vas a ganar 900 en vez de mil y pico me sobran 300 ahora si el coste de vida es de prácticamente 2000 en un hogar promedio y el salario mínimo está a 1200 tú subes lo que te dé la gana lo que te dé la gana tienen que trabajar los dos esa es la realidad para sobrevivir porque uno no puede la vicepresidenta ha convocado la primera mesa de negociación del diálogo social sobre la reducción de jornada sin bajar salario para el jueves 25 de enero en el marco de esta reforma desde el ministerio han trasladado que quieren endurecer el registro horario bueno pues si estábamos en que en España invierta quien yo te diga pues también vamos a estar en que España que contrate quien yo te diga con esta noticia de economía completamos el podcast de hoy muchas gracias a todos por verme a pesar de que las noticias que doy son siempre malas pero bueno hay que estar informados y nos vemos mañana y nos vemos en el próximo video